No me importan ya las demás, que yo te quiero a ti nomás, vente pa' acá, no me hagas esperar más. Les Molina es una artista alternativa colombiana, que me la encontré en un lugar que yo quiero mucho acá en Bogotá, que es Ruta 69, un bar-restaurante. Ella viene cada 15 días a tocar, pero hoy me la he pasado delicioso. Les, qué gusto conocerte. Igualmente, con usted, Réjora, me ha sido un placer. En serio, muchas gracias. Cuéntame un poco de ti, de tu música, de tu formación, cómo terminas tomando la decisión de dedicarte a la música, porque la música es muy sacrificada. Sí, total, todo es un proceso. Yo llevo trabajando en la música ya profesionalmente hace cinco años. Lancé mi primer videoclip, ahorita el 14 de febrero, para que vayan, lo vean en mucho amor. Y en YouTube. Ajá, como Les Molina. Les Molina. Y en redes sociales como Les Molina Music. Exactamente. Aquí van a aparecer esos datos, porque eso es muy importante. Por favor. Para que mi comunidad te siga. Ellos saben, ellos solo recomiendo cosas buenas. Ok. ¿Cómo te inicias en la música? ¿Cómo fue este enganche? Bueno, yo comienzo en la música desde los 13 años, aprendí a tocar guitarra. Bueno, ya sabía tocar guitarra como rasgar. Sí. Y fue como el comienzo, yo dije, desde que toqué una guitarra, yo dije, la música es para mí, es mi mejor elección. Y poco a poco, con el pasar del tiempo, me di cuenta que también me encantaba cantar. Y así, desde los 13 años, escribo canciones. Tengo un montón de canciones para darle a la vida y al universo. Amo cantarle al amor, al desamor, a la diversión, porque se trata del arte total. Pero haces mucha música. Es decir, tienes en tus conciertos, en estos shows que haces, que he venido a disfrutarte, haces cover de música muy tradicional, de los clásicos, del rock y todo lo demás. Y hasta cumbia ver que cantó la piragua. Pero le pones también tus canciones que has escrito con mucho amor y mucho corazón. Así es. Con historias tuyas o prestadas, ¿no? Sí, sí, total. Como que me gusta mucho hablar de los espejismos, pero también si las vivo yo, se siente un poco más la, como la, la vibra realmente para que la, para que la gente se conecte. Y así se trata el arte y las letras que yo hago. Es de conexión total y todo es de energía. Así es. Así por lo mismo estamos tú y yo. Divino ella. Mira, este, este video que ya hiciste, este single, te costó mucho. Fue un mismo, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Para mí, y todo fue un proceso y fue muy bonito y di con un grupo de trabajo increíble. ¿Qué es el productor? Sí, tengo mi productor. No sé si lo puede llamar en este momento. ¿Dóna está? ¿Dóna está? Ven acá, por favor. Venga, lo vamos a poner este micrófono aquí para que me cuente. ¿Cómo es trabajar con esta súper artista como productor? No, para mí que la conozco hace tanto tiempo ha sido lo mejor. Siento que el universo me la cruzó en el camino para que hiciéramos y hagamos muy, muy grandes cosas. Entonces, esto solo es el inicio, o sea, se abre bocas, vayan a ver Love porque ya está en la calle, YouTube, el video oficial. Muchas gracias a ti. Muy bonito. Y no, nada, acaba con la gran talentosa Les Molina. Les Molina, realmente. Pero tú eres productor de lo que yo pueda percibir. Te gusta mucho el rap, el rhythm, blues. ¿Te gusta de todo un poco? Es decir, la música bien alternativa. Sí, correcto. Lo mío es como más tildado al urbano, claro. O sea, reggaetón, rap, trap, dancehall. Pero como con el toquecito nuevo también, pero también me gusta el blues, el jazz, el rock and roll, todo ese tipo de géneros también me encanta. ¿Cómo te sigue la gente en las redes, a ti como productor? Def, raya al piso, mouth, M-O-D-E. Repítelo, deletrealo, Def. D-E-F. D-E-F, raya al piso, M-O-D-E. Def, mouth. Def, mouth. Tienes que seguirlo porque eres un gran productor. Gracias. Y que esté con esta talentosa chica también. Yo me imagino que este love, que ha sido con tanto amor, ha sido como un hijo para los dos, ¿no? Total, total. Ha sido una canción que además tiene historia porque la hicimos en la pandemia, durante la pandemia. Ese momento en el cual estás encerrado, pero la parte creativa no se va a dar por nada. Antes se inspira más. Lo hicimos en un lugar que ni te imaginas, que yo le muestro el estudio a la gente y dicen, ¿en serio esa canción? Ahí fue. Total, total. Total. Pero no era Flecha, sino el Indio. Así es. Les, muchos éxitos, que a partir de ahora salgan muchas más canciones, llenes de ese canal de YouTube y que andes por el mundo compartiéndose talento que tienes en especial. La verdad es que sí, por eso en este espacio quiero que por favor nos sigan. Así es. Porque se vienen grandes proyectos, tanto para Les Molina en Death Mall, como productor, como cantantes, como banda, como banda, claro que sí, una banda de amor y de arte increíble. Así mismo, exactamente, así que muchas gracias por el espacio y ya saben, síganos en Les Molina Music en Instagram, Death Mall en Instagram. Total. Ya saben, Les Molina, esta súper artista, una artista alternativa muy talentosa que tiene que seguir. Yo solo traigo cosas de calidad para en Tacones, ustedes saben. Y desde este lugar que me encanta tanto, que es Ruta 69, acá en Teusaquillo, cerquita al Campín, un bar, gastrobar maravilloso. Gracias, Les. Gracias a ti. Bye, bye, bye. Bye, bye. 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 Baby.